Tantas cosas que me han mandado, porque tenemos videos, tenemos unas anécdotas increíbles del tema post-venta, que la verdad a mí, si yo me compraría un carro nuevo después de tanto que he visto y tanto lo que me ha pasado a mí, yo ya no haría los mantenimientos en casa para vender la garantía, porque nunca te hacen valer la garantía. Y si te hacen valer la garantía, te dicen, ¿sabes qué? En 90 días le pueden regar, y si quieren mañana, entonces parque, y yo también 48 horas le doy, entonces para que me vengan a tratar así mal, para que me vengan a tratar de esa manera como cliente, yo la verdad te digo, sí, eso es mi opinión, yo ya no haría más post-venta. Yo también he perdido la fenomenalidad en el tema de la post-venta. Y la garantía, la garantía. Ya no te respeta la garantía. Estos son los 7 autos con más fachas de fábrica en este 2024. ¿Cuáles son? En este video te los contamos a detrás. Amigos, ¿cómo están locos por los autos? Bienvenidos, gracias por estar como siempre en un video más con sus tíos favoritos que como siempre ponen el pecho a las balas casi amigo que parecemos a Doc Calderón recibiendo en una vaga de la cuantena con la boca. Con todas las amenazas que recibimos, la verdad, o advertencias que nos dan todos los días, pues cada vez más los niños nos hacen más fuertes, más que nos van a retaliar o nos van a poner aquí con miedo para nada. Más o menos vamos a estar aquí con más ganas, así que espérennos como siempre día a día, y más bien domingo a domingo con cada programa. Y como siempre estoy aquí con mi amigo Rolando Reynoso, Manuel Escape. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Amigos, bienvenidos a un programa más. Sí, compa, hoy tenemos un megaprogramón, definitivamente. Hoy te vamos a hablar acerca de vehículos que tienen problemas muy, muy graves en la Cernat e Indecopy. Pero antes de eso, vamos con nuestros auspiciantes. ¡Cómpralos ya! Las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado, las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior, incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen escáneres, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Lastimosamente, amigo, hay que decir que aquí en Ecuador no tenemos una institución de esa calidad. ¿No es cierto? Tenemos un tema, creo que en Ecuador funciona la defensoría del pueblo. Si no estoy mal, sí, funciona algo así. Pero es muy diferente lo que tenemos en Indecopy y Cernal, donde realmente hay una defensa casi que parcial del consumidor a cierto nivel. Porque luego vamos a hablar un poquito de las cosas que suceden, pero hay por lo menos esa cierta asistencia al consumidor donde no se encuentra desamparado. Lastimosamente aquí, amigo, en Ecuador, pues el consumidor está bastante desamparado y cuando sucede algún problema de postventa, algo le pasa, lo que sucede es inclusive no pueden mencionar la marca o la empresa porque es el rato demandado. Demandado. Aparte de que tuviste el problema con la empresa, demanda encima. Así es, aquí en el país, lastimosamente, ojalá alguna de las personas que nos ve o ve el programa y tiene algún poder sobre todo, pueda llegar a, la verdad, a inundar un poco más al consumidor ecuatoriano. Donde la verdad, a mí, tanto a mí como a ti, amigo, nos han pasado dentro del tema automotriz un montón de cosas increíbles. Casi que parecen chistes a veces. Completamente desamparado. Hemos visto, hemos contado aquí la anécdota que a mí se me perdió un tabacú o no me han puesto el gas del aire acondicionado. A ti te han regalado cosas que después no te cumplen. El tema de la gasolina y un montón de cosas que pasan aquí donde realmente nosotros como ecuatorianos estamos totalmente desprotegidos y tienden a suceder ese problema. Pero para este video, amigo, eso te iba a decir. Tomamos tanto Indecopi de Perú y CEMAC de Chile, que son los mercados al menos los más cercanos. ¿No es cierto? Porque Profeco, por ejemplo, también es una institución que hace muy bien su trabajo. Pero quieren, está en México, es de México. Y por lo general, ya en el mercado mexicano hay muchas diferencias. Claro, es una situación de mercado mexicano. Que llegan. Pero recordemos que con las fallas que nosotros vamos a mencionar en este momento, nos vamos a dirigir para toda Latinoamérica. O sea, no solamente para Ecuador, sino para también el resto de Latinoamérica. Ojo con esa data. Y con fallas registradas de estas fallas registradas y son alertadas por la misma marca. Porque, amigo, te cuento que... Antes de que nos digan, ay, es que qué bestia, ustedes cómo me están falseando, me están injuriando. Marcos loronas. O que por nosotros no venden. Sí, por nosotros no venden. Marcos loronas. Empecemos este programa con un vehículo que sí, en realidad, inclusive en Ecuador, a veces tiene sus problemitas. Estamos hablando del Peugeot 3008. Tiene problemas de frenado. Falla de pernos en soporte del motor. Fallas en tubos de combustible. Imagínate esas fallas, compa. Son cosas de ni creer, pero que en la actualidad se están dando con el Peugeot 3008 asentados directamente en estas instituciones. Y hay que decir que para este video estamos hablando de las últimas versiones disponibles de todos los modelos. No es que estamos hablando de que el 3008 ha tenido a lo largo de sus versiones. No. Estos modelos que estamos conversando el día de hoy son las fallas. Registradas de las últimas versiones de estos modelos disponibles. El Chevrolet Captiva. El Chevrolet Captiva es uno de los autos que aquí nos hemos quejado mucho. Es un auto que, la verdad, ha presentado un montón de fallas. Turbolag. El problema es con el turbo. Tiene un montón de problemas en la transmisión. Embragues. Problemas eléctricos. Y no solo eso. Porque, de hecho, y bueno, antes de eso, amigo, quiero decir una cosa. Y es que, al menos en Ecuador, una de las pocas marcas que da alertas. Y que uno de los problemas que sí se alertó en Ecuador, y eso es de aplaudir, porque sí. Al menos de eso, no. Hay menos de eso. Hay cosas que hacen cosas mal, pero cuando hacen cosas, tienen que aplaudir. Y creo que Chevrolet es la única marca aquí en Ecuador que alerta de sus productos, al menos en algunos fallos. Y, de hecho, algunos de estos fallos fueron reportados aquí en Ecuador. Al menos de la CERNAC y de COPIC, encontramos, por ejemplo, el Chevrolet Captivo, un desperfecto en el módulo de la bomba de combustible del vehículo. Además, también tiene un defecto en la caja de fusibles del compartimento del motor. Y este fue el que alertaron también aquí en Ecuador de que este podía llegar a incendiarse, inclusive, por algún cortocircuito que se pueda dar ahí. Y, además de eso, también tiene una fuga en el sistema de frenos. O sea, tiene problemas con los frenos, problemas eléctricos. Y, como pueden ver, problemas en la bomba de combustible. Solamente esto reportado por la CERNAC. En este caso, ya más tierra que echarle al triste Chevrolet Captivo. Siguiente vehículo, amigo, se trata de la Ford Ranger. Justamente lo que te decía, este modelo va del 2023 al 2024, sentado en la CERNAC. Erosión en la superficie del cristal del parabrisas. Defecto en las mangueras de líquido de frenos. Problemas en el inflador en las bolsas de pasajero. Es decir, en los airbags. Esto para los modelos 2005, 2008 y 2010. Podría también tener una posible fuga de líquidos de frenos. Esto sentado directamente desde Indecopy. Pigas con el dato, señores. Si ustedes tienen este tipo de vehículos y ya están teniendo inconvenientes, ahí les dejó la advertencia. Y es una lástima porque en el caso de la Ford Ranger, es un modelo relativamente nuevo. Acaba de llegar a cenar a los mercados latinoamericanos y ya empieza a presentar dos, tres fallas. Sí. Ah, nada de haber llegado. Y de hecho me da risa porque yo cuando hice un video me acuerdo presentando una de estas fallas de la Ranger. Yo presentaba también el tema de que no habías llegado y ya presentaba dos fallas de fábrica. Y había gente que me decía, No, es que tú estás tratando solamente de calumniar a la Ranger, que ni sé qué. Pero yo le he encontrado, amigo, es una falla registrada por la CERNAC. Es una alerta que la marca mismo da. No es que yo me estoy inventando. La marca mismo da esa falla. Entonces, estas marcas registradas ya no tienen a dónde. O sea, realmente es... Ustedes pueden ir a la CERNAC de copy y buscar Ford Ranger y van a encontrar que la última Ford Ranger tiene varios problemas y es una lástima. Es que le estás bajando las ventas, amigo. Por eso. Por eso, le estás bajando las ventas. Ellos, sí, es verdad. Ellos no alertan. Y yo puedo informar la alerta que ellos mismos mandan a la CERNAC. Las. Lo sé, miren. Así son las cosas tan locas. El siguiente modelo que tengo es el Volkswagen T-Cross. Oh, ya. Bueno, les sube que de hecho ahora es uno de los más vendidos del país de los cinco. En Dios, la digo, ¿por qué? Y bueno, al menos la CERNAC de copy tenemos problemas con el desperfecto del apoyacamesa del control central de la parte trasera. Tiene tres en la segunda fila, o en las patas traseras. Y el de la mitad presenta problemas. Además, eso tiene problemas en los amortiguadores delanteros. Desperfecto también en el retrovisor, en el izquierdo. O al menos así lo reportan. Y además de eso, también tiene una posible grieta que se puede dar en el eje trasero. O sea, sí, por lo menos en este caso sí vemos mucho que en tema de dirección, ¿no es cierto? Tiene muchos problemas de este carro. O sea, si la gente empieza a subir problemas de dirección o que ven que el carro se siente muy inestable, por lo general, yo creo que va a ser algún problema de estos que se reportan. Y sobre todo también la gente decirles que deben estar muy pilas a esto. Claro. Si presenta algún problema de estos y es alertado desde otro país, pues podría usted mismo hacer un reclamo como tal. Sí, correcto, compa. El siguiente vehículo, amigos, se trata del Kia Cairns del 2021 al 2022. Antes que me digan, no es que mi carro me salió buenísimo, ustedes son unos odiadores de la marca y cosas así por el estilo. Pues pilas, señores, porque esta falla, antes de que nos digan algo, está sentada desde Chile. Primer fallo, señores. Mal funcionamiento en el actuador del cierre y liberación de la puerta del corredor. Pilas con ese dato, ven la mano derecha. Ojo. Defecto en la lógica del funcionamiento en la alarma de la puerta corrediza. Problemas en el reel de inyección y problemas en la pananca de cambios, según Indecopy. Sí, la verdad sí, ¿no? Y eso que hay que decir una cosa, amigo, en ese caso, por ejemplo, la Kia Carnival. Hablamos de esa, la mayoría de los, y creo que es uno de los fallos que mencionas desde modelos anteriores, pero la mayoría de fallos son problemas que ha tenido la marca, el modelo reciente, es la última versión de la Carnival. También hay que decir eso, es un modelo reciente, que en el caso ha empezado a presentar sobre todo problemas con las puertas. Esa, esa, y de hecho hay una, una anécdota graciosa que nos comentó también un amigo que se había cobrado una van china. No sé si te acuerdas. Ay, ay, ay. Que tenía problemas que se le quedaban paradas. Dice, yo tenía que comprar una van china. Bueno, voy a contarles la anécdota como tal. Un amigo nos contaba y nos decía, eh, ¿saben qué, muchachos? Yo he visto los programas y tienen toda la razón. Yo compré una van china. Lastimosamente, una de las marcas más vendidas del país en ese tiempo. Que tenía otro nombre en ese tiempo, es más. Ah, sí. A ver, vas aquí. Y dice, me compré la, 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 la cabezita china que recibí como parte de FAQ, we chupa. Todo, no, yo me compro porque estaba chévere por dentro y el confort y todo. Resulta que dice, yo voy. Y en el primer, en la primera emoción, él se va a otra, a otra provincia. Viajando de Quito, ¿no? Con la esta. Y se quedó parada. Y dice, acá se le quedaba, se le calentaba, se le frenaba y todo. Y la, la anécdota graciosa es que va con la, con la furgoneta. Llega con la furgoneta a la, a la esta. Para hacer el reclamo de que el carro está malo. Se baja. Abre la puerta del V trasero y la puerta se cae. ¿Cómo nos cagamos de la risa? Porque dice. Yo abrí la puerta y ¡pum! La puerta se fue al suero. Ahí en medio, o sea, al frente del concesionario. ¡Pum! La puerta al suero. Imagínate. O sea, ya, ya. Y lo peor de todo es que dijo que no le pudieron ayudar. O sea, que también le decían, no, hombre, usted es el que le matrata el carro, usted es el que le haría el carro. Y adivina a quién le echan la culpa. Al consumidor. ¿Al consumidor cómo? Al consumidor siempre. Porque dice, no, es que usted no le ha puesto la gasolina que tiene que ponerle. O usted es el que le está matratando el vehículo. Usted está teniendo el problema. Bueno, amigo, y esto afirma lo que nosotros tenemos como teoría. A mayor cantidad de tecnología, mayor cantidad de files. Inevitablemente va a pasar eso. Amigo, el siguiente modelo acertado, tu comentario, es el Mazda CX-60. Y de hecho, presenta muchos fallos eléctricos. Por ejemplo, tenemos problemas del software del sistema de transmisión. Problemas del software del sistema de frenos. Problemas del software del motor a combustión. Problemas del software del control de cambios. Problemas de fricción en el sistema de dirección. Problemas del software en la cámara de reversa. La mayoría de problemas, bueno, tiene problemas de la dirección. Y además, el resto son problemas eléctricos. Pero tiene, la verdad, un montón de problemas. Una lástima por Mazda, digo, porque la verdad, Mazda ha sido una de las marcas que bastante bien. Mecánicamente está muy bien. Igual que Nissan, pero en algunos modelos, ¿no? No decimos en todos. Pero, lastimosamente también, la gente ya vaya viendo que, por lo general, estos autos para cambiar una pieza son muy costosos al medio de los repuestos. Es verdad. Son caros en Mazda y en Nissan. Pero también hay que decir que la calidad de sus repuestos son un poquito mejor. Suelen durar un poquito más. Pero si están empezando a comprarse un Mazda al medio de CX-Z, sabrán que tiene muchos problemas en este caso. Y bueno, y tendrán que tener bastante presupuesto para cambiar los repuestos en este caso. Siguiente vehículo, amigos. Se trata de la Ford Explorer. Este vehículo sí que tiene una cantidad de fallas según la CERNAC. Verificadas, constatadas, y te las voy a decir en este momento. Defecto en el tornillo del montaje del diferencial trasero. Problema muy grave, grosso, muy problemático. Defecto en el arnés de cables en el tren trasero. Esto para los modelos del 2021-2023. Intermitencia de la imagen en el video de las cámaras de visión. Esto quiere decir, puede ser en las cámaras de 360. Y también desperfecto en el riel del vestidor del motor. Y para rematar, amigo. También desperfectos en la estructura del parachoque frontal. Imagínate. Pero me hagas problemas. Ese es triste, pero sí, ¿no? De hecho, hay que decir una cosa, amigo. El Ford Explorer se convierte en este top, al menos en fallas registradas. Se convierte en el vehículo con más fallas registradas en la CERNAC y de Copi. El Ford Explorer hoy en día, creo que si no es más, tiene como nueve fallas registradas, más o menos. Entonces, realmente, el Ford Explorer se convierte en el auto con más fallas registradas en la CERNAC y de Copi. Y, ojo, esto no quiere decir, y ya pasando el tema del top, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que el Ford Explorer sea el peor auto comercialmente hablando. No es eso. Porque realmente, hablando, hay un tema que decir importante en este caso. Y es que los fallos que se presentan, al menos que reporta CERNAC y de Copi, son fallos que, por lo general, no son tan graves. Por eso aquí no vemos, por ejemplo, modelos que nosotros hemos visto con fallos brutales a nivel de que la gente los reporta. No hay. Y, de hecho, también otro dato interesante. Muchas de las marcas chinas no están presentes en CERNAC y de Copi. ¿Por qué también? Porque estas alertas que se dan en este tipo de instituciones los reporta la misma marca en la mayoría. Exacto. Entonces, también vemos ahí un dato interesante, y es que las marcas chinas, por ahora, no están dando alertas de ese nivel para decir que los autos presentan este fallo o este otro. Porque saben que la mayoría de fallos de las marcas chinas son bien complejos y van a tener que hacerse cargo con mucho dinero para poder reparar. Por eso es que aquí vemos, por ejemplo, fallas en el software del sistema de transmisión. Claro, fallas en el software, o sea, que es un adentro de actualización, o que es una manguera que se puede romper, o es algo que está mal soldado, o es algo... Son fallos pequeñitos. Claro, fíjate, es, por ejemplo, el tornillo, el tornillo de diferencia de tracer. Sí, y acá... Yo sé que, yo sé que este da, este, este es una falla bastante... Puede causar un accidente. Puede causar un accidente, sí, es verdad. Igual el tema de los cinturones, cosas así, por el estilo. Yo ya estoy con tantas cosas que me han mandado, porque tenemos videos, tenemos unas anécdotas increíbles del tema post-venta. Que la verdad a mí, si yo me compraría un carro nuevo después de tanto que he visto y tanto lo que me ha pasado a mí, yo ya no haría los mantenimientos en casa para vender la garantía. Porque nunca te hacen valer la garantía. Y si te hacen valer la garantía, te dicen, ¿sabes qué? En 90 días te pueden regar. Y si quieres mañana, entonces parle. Y yo también en 48 horas me doy. Entonces, para que me vengan a tratar así, mal, para que me vengan a tratar de esa manera como cliente... Yo, la verdad te digo, sí, es mi opinión. Yo ya no haría... No, no, no. Yo también, yo también he perdido el... La fe en la humanidad en el tema de la post-venta. Y la garantía, la garantía. Ya no te respeta la garantía. Amigo, ¿qué te parece si vamos al tema de conclusiones? Mi conclusión en este caso, pues con estos vehículos, recuerden, están sentados en el tema de la CERNAG, en la institución de CERNAG y en de COPI, fallas que sí son pequeñitas, pero son fallas en realidad. Hay que tener en cuenta eso. Lo otro es que si tú ya tienes uno de estos vehículos, ponte pilas. Si, pues en el tema de mantenimientos, ponte pilas. Si es que te está fallando, pues automáticamente tú puedes hacer... Te puedes hacer cargo del tema de la garantía. Si es que respetan todavía la garantía. Si es que está adentro todavía en el tema de garantía el vehículo, anda a la concesionaria. Directamente bájate el informe, porque aquí vamos a dejar en la caja de comentarios, vamos a dejar los informes de cada uno de estos vehículos para que ustedes se informen. Y con este detalle, pues vayan a la concesionaria y tranquilamente presenten este problema. Y además hay que decir, amigo, que en este top se quedan muchos carros afuera. Y también hemos visto, por ejemplo, hay muchas fallas variadas de Hyundai. O sea, Hyundai tiene un montón de fallas variadas en varios modelos. Que también en este caso, yo también quiero decir que, por ejemplo, en mi caso, en mi opinión, yo ya no me compraría Hyundai por todo lo que está presentando al día de hoy. Ni yo tampoco. O sea, si me preguntan a mí, yo ya no recomendaría al día de hoy un Hyundai. Porque he visto unas cosas muy terribles de mi parte. Yo he visto. Para la puedan mejorar. Porque realmente a la final de este programa que hacemos es para que mejoren las cosas. ¿No es cierto? Sí. Y vamos a estar aquí, así nos hagan lo que sea. Vamos a estar aquí siempre para darles a ustedes la información. Pasó esto, pasó este otro. Tengan cuidado con esto. Tengan cuidado con este otro. Nosotros nunca estamos haciendo. Y como digo, estamos yendo en contra. Nos dicen hoy día. Algún rato nos dicen que está en contra de los chinos. Ahorita por decir esto nos dirán que estamos en contra de Hyundai. Después mañana nos dirán que está en contra de otra marca. De nada ni si estamos en contra de Chevrolet. Y hoy día hemos aplaudido. Porque Chevrolet, en este top, es la única marca en Ecuador que presenta alertas de problemas para... Porque, ojo, con las alertas de todas las alertas Indecopy, la marca se hace cargo de hacer revisión. Y en caso, cambio de la pieza que se encuentra con el fashion, ¿cierto? Y solo Chevrolet hace eso en el país. Y eso es de aplaudir a Chevrolet. Porque se gana ahí, digamos, una estrella en este caso. De que por lo menos está haciendo valer un poquito más. O respetando un poquito más. Pero, amigo, una de sal y una de arena. Eso sí. O sea, a ver, las cosas como son. Sí, claro, te avisan de que tienen la fasa. Pero después te siguen trayendo los vehículos que no son de tan buena calidad. Entonces, por eso te digo, es una de sal y una de arena. Pero bueno, eso se tiene que ir puliendo con el tiempo. Nada más. Es lo único que diré. Pero es bien única, ¿no? Sí, única que diré. Listo, amigo. Llegamos al final del programa. Gracias a nuestros auspiciantes. ¡Cómpralos ya! Las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado. Las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior. Incluye la tarjeta SD. Instalación, garantía y además. Si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen escanes, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigos, gracias por quedarse hasta el final de este video. No se olviden de suscribirse, darle like y dejar sus comentarios ahí abajo de qué les parece este video. Comenten ahí y se acuerdan que esto en la final es una comunidad. Y bueno, estamos aquí para interactuar entre todos. También no se olviden que por un dólar vez pueden ser parte o miembros de TheFiles y manual de escape. Y así ayudarnos en esta carrera. Y además, también pueden encontrar las noticias así frescas. Además, para que estén siempre informados en files.com. Y obviamente saben que todo es gratis y todo lo hacemos por ustedes para que siempre estén informados de todo el mundo automotriz. Aquí nos despedimos, amigo. Listo, amigo. Nos vemos para la próxima. Nos vemos. Bye. Adiós. Gracias.